Asimismo, el acto contó también por parte del Ateneo con la actuación musical de Julia Jiménez Caraballo y Juanjo Argolle Pañuelo. Antonio Manuel es cordobés, nacido en Almodóvar del Río, además de escritores, profesor, jurista, músico y activista. Doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, es autor de varios ensayos y monografías, poemarios, novelas y discos, además de ganador de varios premios literarios, columnistas de Cordópolis, El Día de Córdoba, La Marea y Huffington Post, entre otros, colaborador de la cadena serie El País, profundamente vinculado con Andalucía y firme defensor de la sociedad civil como contrapoder político. La nueva obra de Antonio Manuel está escrita con una voz muy personal que no dejará indiferente a ningún lector. Manuel formula un vibrante alegato que reivindica el amor que sobrevive a todas las guerras, capaz al mismo tiempo de lo más sublime y de lo más miserable. Gracias.